Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi nuevo video Estoy muy contenta de tenerlos aquí Hoy es un nuevo día Y hoy, en ese día Quiero agradecer a cada uno de ustedes Porque ya somos mil personas Ya somos mil suscriptores Mil amores En serio, muchísimas gracias No tengo palabras de cómo agradecérselos Y espero que más adelante Su familia siga creciendo más y más y más que seamos más Bueno, ahorita ya somos mil Y esperamos que después seamos dos mil, tres mil Y ya sé, que lleguemos a los 10 millones 20 millones, es lo que siempre queremos Bueno chicos, hoy en este día Tengo un concurso En el fondo está la pupusería Y vamos a hacer una comilona de pupusas En esta tarde tengo a tres concursantes Que van a competir por ganarse ese premio Bueno y así es como iniciamos la comilona de pupusas En este momento voy a entrevistar a uno de los participantes Bueno y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Al día siguiente Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas Y así es como vamos a iniciar para la comilona de pupusas ¡Nueve minutos! Dos mil años más tarde Me vas a comer pupusas en unos veinte días Por lo menos ocho Te pongo más ocho ¡Suscríbete solo! ¡Suscríbete! Ya, me lloro para casa F novak en esa tarde Toma cervezas코 a bueno estar en esta tarde Si, ponlos mal a dormir 6 minutos 6 minutos 20 dólares son el primer lugar y el segundo lugar 20 dólares es el primer lugar y el segundo lugar es de 10 dólares y el segundo lugar Cerveza 5 minutos 5 minutos Tocho va ganando 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 Queda como 5 minutos Tocho ja lo quiero Tengo 1 Tocho ya acaba Tocho ya acaba el primer lugar Tocho tiene 4 minutos Tengo 1 Te vas a retirar Te vas a retirar Apurate pues Dale, dale Que solo queda Quedan 4 minutos Ado, quedan 4 minutos Te van ganando Tocho te va ganando Lleva el primer lugar Vaya, si ya no quieres Te puedes retirar Te vas a retirar Te vas a retirar Vaya, lo que quieran Te pueden retirar ¿Qué tal? No, 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 no. Tres minutos Tres minutos y doce segundos Te vas a retirar Vaya te puedes retirar Si ya no quieres comer te puedes retirar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Vaya si te retiras A ver a mí me voy a retirarte Yo no voy a retirarte Ellas me hablaron de los lugares Primero y segundo Dejaba ir porque todos iban a matar Licho ya retira Porque tiene cuatro Si Licho te alcanza Licho lleva al segundo lugar Tengo una Vaya por eso si Licho te alcanza A comérselo Sigue comiendo Si hombre Vaya si Licho sigue comiendo Vaya si vas a retirar Tienes tres enteras 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 Vaya si te alcanza Tienes tres enteras 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 59 segundos y si él ya no quiere a 8 puntos porque me tengo que estar a tragarlo si Licho te alcanza y te sobrepasas como Licho me va al cambas y tiene 3 y 1 pedal y mire lo que tengo yo y Licho ya no quiere Dígame, ¿qué me hace usted? Así que déme ¡Date, hombre! ¡Date, hombre! ¡Date, puede! ¡Date! 25 segundos 18 segundos 10 segundos 9 7 6 5 4 3 3 2 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, y el primer lugar es para... para Luis y el segundo lugar es para Carlos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, y así es como entrego el premio para el primer lugar y para el primero es 20 dólares se los entrego. ¡Aplausos! Bueno, y para el segundo lugar les entrego sus 10 dólares. ¡Aplausos! 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 Bueno, y así es como finalizo este video. Espero les haya gustado. Y si les gustó, por favor, dejen su like y su lindo comentario. Los estaré leyendo. ¡Aplausos! Les mando un beso súper grande. Y para los que no se han suscrito ahí abajito de suscribirse. Y en la descripción del video aparecerán mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Aplausos!